Chelo, ¿cómo has visto a Arantxa? Bueno, la he visto para la situación que está viviendo muy entera, aunque al final, cuando ya lo habéis visto todos vosotros, cuando ha leído el comunicado, pues se ha roto. Se ha roto porque Arantxa es una persona que no le gusta mucho hablar de sus cosas más íntimas y, bueno, pues hoy ha tenido que hacerlo de esta manera. Yo entiendo que todos esperabais respuestas y preguntas, pero al final, con la lectura del comunicado, creo que viene a dejar muy claro su situación, sobre todo anímica. Lo que ha dejado claro, sobre todo, es que ella lo ha intentado por las buenas, pero no ha podido ser. Bueno, porque Arantxa llevaba ya tiempo intentándolo, antes de presentar las querellas y todas estas cosas, intentaba solucionarlo por las buenas, no ha podido y no le ha quedado más remedio que hacerlo desahogarse en este libro y ahora es la justicia la que tiene que tener la última palabra. ¿Hemos visto a Arantxa muy emocionada contigo? ¿También se ha emocionado estos días que has estado juntos? Estaba más entera. Yo creo que hoy ha sido, conmigo no ha estado así, estaba mucho más entera, pero también no había esta convocatoria de prensa. Yo creo que Arantxa se ha impresionado y, si no me equivoco, a mí me recuerda el día que Arantxa se despidió aquí en Barcelona del tenis en el año 2002, que la convocatoria fue súper extensa. Entonces Arantxa se ha vuelto a darse cuenta de quién es todavía en el mundo del tenis. ¿Por qué la conoces muchísimo más que nosotros? ¿Qué es lo que crees que más le duele a Arantxa? Yo creo que lo que más le duele, aparte de que no le den las explicaciones pertinentes, es la actitud de su hermano Emilio. Ella a Emilio lo adora y lo ha admirado siempre y creo que no contar con el apoyo de Emilio para ella es muy doloroso.